Las consecuencias que trajo la crisis de 1898 las podemos resumir en las siguientes. Además de las pérdidas territoriales y humanas, donde llegamos a perder a 60.000 españoles, muchos de ellos por causas infecciosas, podemos destacar consecuencias económicas. Aunque España no se vio muy afectada económicamente por la crisis y por la pérdida territorial, de dichos territorios, excepto Cataluña, hubo una repatriación de capitales de ultramal que van a servir para invertir en nuevos sectores económicos. Como consecuencias políticas, el sistema de la alternancia entra en crisis por corrupto y fraudulento y aparece un nuevo fenómeno que se le domina regeneracionismo, que propone la reorganización política, la dignificación de la vida parlamentaria, una reforma educativa, ayuda social, una política encaminada más al bien común que no al beneficio de los intereses de la oligarquía. Políticamente también salieron los nacionalismos vasco y catalán fortalecido. Culturalmente apareció un nuevo movimiento literario, el conocido como la Generación del 98. Las derrotas causaron un gran desprestigio en el ejército y las pérdidas territoriales hicieron que los gobiernos, a partir de estos momentos, pusieran mucha mayor atención en el norte de África. Después del desastre, como pasó a llamarse la fulminante derrota, el ánimo de los españoles cae abruptamente desde el entusiasmo al pesimismo y la frustración. A las tertulias de los cafés llega una palabra que empieza a ponerse de moda, regeneración. Los regeneracionistas, intelectuales encabezados por Joaquín Costa, aspiran a resolver los males de la patria, aplicando una política quirúrgica que acabe de una vez con la oligarquía y el caciquismo. Sin embargo, y a pesar de los cambios que se están operando en la sociedad, la actividad política no cambia. Aparentemente, el desastre no pasa factura. La alternancia en el poder continúa. Los liberales dejan paso a los conservadores. Los ciudadanos que pueden permitírselo procuran mitigar la decepción colectiva que pesa en el ambiente, recurriendo a un remedio muy español, la zarzuela. En ese tiempo, aparece en la escena pública nacional un puñado de intelectuales que más adelante serán conocidos como la generación del 98, que comparten un sentimiento, el dolor de España. Sus obras tienen un punto en común. La búsqueda incesante del ser de aquella España moribunda y de las raíces de su decadencia. A la generación del 98 pertenecen escritores y pensadores de la talla de Unamuno, Baroja, Maestu, Machado, Valle Inclán o Azorín. Con esta generación comienza en la cultura española una nueva etapa de esplendor, llamada la Edad de Plata, en la que conviven tres generaciones y que se prolongará hasta la Guerra Civil. El 5 de enero de 1899, Francisco Silvela y Camilo García de Polavieja hicieron una alianza por el cual el primero se convertía en el líder del partido conservador tras el fallecimiento de Cánovas del Castillo. Silvela contaba con el apoyo de parte de la aristocracia española e intentó acercar a los católicos al partido conservador y a aquellos que todavía no habían intervenido nunca en la vida política. El 1 de marzo, Sagasta pidió a la regente la disolución de las cortes, ya que se había quedado sin mayoría, ya que 80 diputados, seguidores de Gamazo, habían abandonado el partido. En abril se convocaron elecciones que fueron ganadas por los conservadores, obteniendo 222 de los 399 escaños. Así se inicia el primer gobierno de Francisco Silvela, que a través de su ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde, presentó al Congreso el proyecto de presupuestos de 1900, el 17 de junio de 1899. Este proyecto de presupuestos pretendía sanear la peseta, convertir la deuda de ultramar en deuda de interior, reorganizar los gastos del Estado y aumentar los ingresos. El objetivo de Fernández Villaverde era conseguir a finales de año un superávit de 300 millones de pesetas. ¿Cómo pretendía conseguir este superávit? Lo quería hacer a través del aumento de las rentas permanentes del Estado, subiendo un 10% la contribución territorial urbana y subiendo el cupo tanto de Navarra como del País Vasco. Con estos ingresos tendría el dinero suficiente para ponerlos como fianza para conseguir créditos para hacer frente a otros intereses y a otras necesidades que tenía en este momento el Estado español. En contra de este proyecto de presupuestos de Villaverde nos encontramos a los regeneracionistas conservadores que lo que pedían eran créditos y gastos ilimitados para modernizar el país. También encontramos en contra, dentro del mismo gobierno, al ministro de Guerra Pola Vieja que pedía inversiones para modernizar el ejército. Y por último, también estaban en contra los empresarios catalanes que se oponían a esta subida de impuestos. Casi nada más llevarse el proyecto de presupuestos al Congreso se desataron las protestas. Los primeros que las protagonizaron fueron las cámaras de comercio que decretaron el cierre total de los mismos y trajo como consecuencia algaradas en las calles ya que se culpaba o se creía responsable del boicot del cierre de los comercios a la compañía de Jesús. Estas algaradas hicieron que las calles estuvieran descontroladas y el gobierno declaró el estado de guerra. Pocos meses después, en noviembre, los empresarios catalanes hicieron boicot al pago de los impuestos. Entonces el gobierno inició un programa de embargos a la gente que no pagaba dichos impuestos. El alcalde de Barcelona se negó a firmar estas órdenes de embargos y el gobierno lo cesaría. Raimundo Fernández de Villaverde completó este proyecto de presupuestos el 27 de marzo de 1900 con una ley que se llama la Ley de Contribución de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. Va a ser conocida por la Ley de Utilidades. Esta Ley de Utilidades grababa los rendimientos del trabajo, es decir, los sueldos. También grababa los rendimientos del capital, es decir, los beneficios e intereses de las empresas. Y por último, también grababa los rendimientos mixtos. ¿Qué es eso de los rendimientos mixtos? Pues los que no grababan ni los rendimientos del trabajo ni los rendimientos del capital. Podéis imaginar que esta Ley de Utilidades va a ser muy mal recibida por los funcionarios y por los burgueses. Por la vieja, como os he dicho, ministro de guerra, se mostró en contra del proyecto de Villaverde porque él lo que pedía al Estado era la inversión en armamento y en la construcción de barcos. En el Consejo de Ministros del 28 de junio de 1899, por la vieja, viendo que no le estaban concediendo esas inversiones, ese capital para hacer esas reformas en el ejército, dio un ultimátum y dijo que o aceptaban sus peticiones o dimitía. Al oír esto, el ministro de Hacienda, Fernández de Villaverde, aceptó el órgano y dijo que o aceptan mis planes financieros o dimito. Ante esta situación, Silvela tomó partido y apoyó a Raimundo Fernández de Villaverde y cesó a Pola Vieja. Este cese solo tuvo repercusión en la política del Partido Conservador en Cataluña, ya que su burguesía dejó de apoyar a los conservadores y se iba acercando paulatinamente al mundo del nacionalismo. Otra de las medidas que tomó el gobierno Silvela a través de su ministro de Gobernación, el señor Eduardo Dato, fueron las primeras leyes laborales. La primera fue el 30 de enero de 1900, que es la ley de protectora de accidentes del trabajo, por la cual el empresario se responsabiliza de cualquier accidente que cualquier obrero sufra durante la jornada laboral. Y la otra ley es de 30 de marzo, que es la ley de condiciones de trabajo para mujeres y niños, donde se concede el descanso por maternidad a las mujeres sin pérdida de su puesto laboral. La última medida de la que os quiero hablar es la primera vez que el Estado va a intervenir en obras públicas a través del Estado. Me explico. Los impulsores de la intervención del Estado en la construcción de obras públicas era el cuerpo de ingenieros, caminos, canales y puertos y el director del periódico El Imparcial, que pensaban que para que hubiera una reconstitución de la economía era necesario que el Estado interviniera directamente, ya sea en la construcción de obras públicas, así como en la elaboración de un plan general de canales y pantanos. Rafael Gasset será nombrado ministro de Agricultura, Industria y Comercio en la remodelación del primer gobierno de Silvela y lo sería en nueve ocasiones más y siempre en el mismo ministerio, una vez llamado, como se ha dicho, Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y posteriormente llamado Ministerio de Fomento. Gasset aceptó la política de equilibrio presupuestario de Fernández Villaverde pero puso, dijéramos, las bases teóricas de lo que será la futura inversión en obras públicas. Por eso el 11 de mayo de 1900 se hizo un decreto sobre la reorganización del servicio hidrológico. Se crearon siete divisiones para estudiar proyectos de obras en sus territorios. A partir de estos proyectos, los cuales serían estudiados por la Dirección General de Obras Públicas, se redactaría un plan general. Ese plan general se le dio un año de plazo para su elaboración. En el gobierno de Sagasta, el 25 de abril de 1902, este plan se aprobó, pero con carácter provisional. En estos momentos, el ministro de Agricultura, Industria y Comercio era el señor José Canalejas. Pero las prisas en la elaboración del plan y la falta de medios hicieron que dicho plan no fuera muy bueno, ya que faltaban normas claras para la puesta en marcha de dicho plan y también normas claras para resolver los problemas económicos y sociales de transformar un millón y medio de hectáreas de secano a regadío. A pesar de que el plan no se llegó a ejecutar, sí que sirvió de base para los futuros planes que serán en 1909, 1916 y 1919. Rafael Gasset volvería a ser ministro del ramo en el gobierno de Raimundo Fernández Villaverde de julio a diciembre de 1903. Lo que sí que consiguió en esta ocasión Rafael Gasset fue la autorización para realizar pantanos en diversos lugares de España. En Peña, Huesca, en Bueso, Valencia, en Cueva Foradada, Teruel, en Azúe, Bar, Valencia y en Santa María de Belsúe, en Huesca. Esta construcción de estos pantanos tendría la participación de las comarcas interesadas en el territorio. Para regular la construcción y el mantenimiento de estas obras se aprobó un decreto de organización y de régimen de unas juntas que se van a crear, que se llaman las Juntas de Obras de Canales y Pantanos de Riego. Monzón, 14 de septiembre de 1846. En el seno de una familia de modestos labradores de la ribera del Zinca viene al mundo Joaquín Costa, un hombre cuya personalidad estaría marcada por la honradez, la sinceridad y la denuncia constante de la hipocresía y de la cobardía. Un hombre que, con sus agudos análisis de los males de la patria y su perseverancia por hallarle solución, llegaría a ser la conciencia de España. Joaquín Costa, la conciencia de España. La infancia y adolescencia de Joaquín Costa transcurre entre su monzón natal y la villa de Graus, a donde se traslada su familia en 1852. Esta localidad prepirenaica configura el marco ecológico y social que le marcará para toda su vida. El ambiente familiar es católico con conexiones carlistas y fuertemente integrado en las tradiciones consuetudinarias del Alto Aragón. Muy pronto se manifiesta su vocación por los libros y por la agricultura. hasta los 18 años alternará el estudio en la escuela local con los trabajos en el campo ayudando a sus padres. Esta vocación por el estudio entrará pronto en conflicto con las obligaciones derivadas de su condición de heredero del patrimonio familiar. Este conflicto, agravado por la oposición paterna, le lleva a la búsqueda de distintas salidas entre ellas la de hacerse soldado y más tarde monje benedictino. En diciembre de 1963 deja Graus para ir a estudiar y trabajar a Huesca. Esta salida será vivida con un profundo desgarro personal y de sentimiento de culpa por el abandono de los suyos a su suerte. En Huesca se alternarán momentos de euforia y de desánimo y vivirá situaciones de miseria, de dependencia del favor ajeno y de carencia de afectos. Alterna el estudio con diversos trabajos para poder subsistir, como el de criado de Hilarión Rubio, albañil, a la vez que aprende diversos oficios y saberes prácticos. Su formación se amplía con los estudios de magisterio en la escuela normal de Huesca. Todos estos rasgos resultan aún más sobresalientes y admirables si se tienen en cuenta las enormes dificultades económicas, rayanas con la más cruda pobreza y la aparición de los primeros síntomas de su enfermedad, la cual limitaría enormemente sus posibilidades físicas. Con motivo de la Exposición Universal de París de 1867, Costa es seleccionado en un concurso para artesanos del pabellón español, a donde marcha en marzo, permaneciendo en la capital francesa hasta diciembre de ese mismo año. A raíz de su experiencia, Costa escribe el que sería su primer libro y su principal obra de juventud. Los años siguientes a su regreso de Francia los pasa entre Graus, Barbastro, Huesca y Madrid, buscando una estabilidad económica que nunca llega, a la vez que desarrolla una gran actividad publicista en diversos periódicos. Son años de incertidumbre, desasosiego e indefinición, unidos a una dramática pobreza y una profunda crisis espiritual. Un sentimiento de culpa lo acompañará durante muchos años, agobiado por las penurias económicas y por la situación de su familia. Al producirse la revolución de 1868, Costa declara sus ideales republicanos. El 30 de septiembre de 1868 cayó la dinastía borbónica de España, cayó la reina. La revolución se ha hecho casi sin sangre, estamos en el periodo de la libertad. Definitivamente soy republicano federalista, de buena fe, en el buen sentido de la palabra, sin intolerancia ni fanatismo y enemigo por tanto de fanáticos intolerantes y egoístas. En 1872 consigue la licenciatura en Derecho y en 1873 en Filosofía y Letras. Ese mismo año obtiene el doctorado en Derecho con premio extraordinario y logra la plaza de profesor auxiliar de la Universidad de Madrid. Opta a varias plazas de profesor numerario sin éxito. Coincidiendo con su condición de estudiante en Madrid, en 1874 se produce la restauración borbónica en España. Estos años universitarios representan la transición del costa enclaustrado en su medio rural comarcal altoaragonés a un costa urbano no muy bien acomodado en su medio social de destino. En esos años en Madrid empieza a manifestarse la enfermedad que también lo marcará de por vida. El costa posuniversitario ha adquirido su formación jurídica y filosófica de base incorporando la doctrina krausista bajo la inspiración de la institución libre de enseñanza fundada en 1876 por varios profesores expulsados de la universidad. Costa participa desde el primer momento en las actividades de la institución libre de enseñanza como profesor y director de su revista El Vile. En los diez años que duró su vinculación con la institución libre de enseñanza Costa pudo desarrollar su vocación como docente y como investigador además de alcanzar gran notoriedad en los medios intelectuales y profesionales del país. A la pobreza y sus infortunios académicos se añaden esos años un fracaso amoroso que le impidió constituir la familia y el hogar que tanto ansiaba. Unos años más tarde Costa tiene una hija natural fruto de la relación con la viuda de un amigo y protector suyo. Tras unos pocos años de vida en común en Barcelona Costa abandonó su intento de crear la familia que siempre había querido tener y cargó con la culpa de no haber podido ocuparse de su hija. Por estar en Madrid renuncia a todas esas plazas que le daban una estabilidad económica. Entre 1876 y 1890 Costa se convierte en un intelectual conocido y reconocido en los medios intelectuales y profesionales. Esos 15 años constituyen el periodo más prolífico y activo de su vida pública. 15 años donde despliega su talento en los más diversos campos del saber y en los principales foros y tribunas de la capital. El Costa jurídico e historiador profesional en suma se proyecta con sorprendente actividad y despliegue de ideas e iniciativas para abordar los problemas de muy diversa índole jurídicos, pedagógicos, agrarios, comerciales, coloniales, económicos con que se enfrenta el Estado liberal y la modernización de España. En 1890 Costa regresa a Graus y decide intervenir directamente en política desde la defensa de los intereses de los agricultores y de la población de su comarca. En 1891 crea la Liga de Contribuyentes de Graus entre cuyos objetivos figuraba el de constituir una cámara agrícola con carácter oficial para fomentar la agricultura de la comarca a través, principalmente, de la construcción de canales de riego por cuenta del Estado. La primera campaña de la Cámara se centró en conseguir la construcción por el Estado del Canal de Tamarite que después se llamaría de Aragón y Cataluña. Con estas campañas de la Cámara Agrícola del Alto Aragón Costa eleva su política agraria a un plano nacional. Un paso adelante en la movilización política será la presentación por la Cámara de candidaturas propias a las elecciones municipales de 1893 y a las generales de 1896 en las que Costa no consigue salir elegido. La situación militar española en Cuba se había complicado hasta haberse amenazado el dominio colonial por la guerra independentista. En 1898 la breve guerra con los Estados Unidos se tradujo en una fulminante y sangrienta derrota que supuso la pérdida de los restos del Imperio Español. Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. Esta circunstancia hundió al país en una profunda crisis nacional la crisis del 98. En este contexto surgieron numerosas voces de muy variado significado que reclamaban una regeneración de la patria. La voz más crítica y la cabeza de ese movimiento regeneracionista fue Joaquín Costa. Era la hora para Costa de hacer una nueva política. La limitación de su acción política a escala comarcal y la crisis nacional de 1898 elevará el proyecto político de Costa a clave ideológica fundamental del regeneracionismo reformista español. Es el momento del salto a la política nacional. Los dos fracasos electorales con la Cámara no desaniman a Costa sino que lo llevan a dar un paso adelante en su deseo de construir una nueva fuerza política ahora de ámbito nacional. Es en 1901 cuando presenta en el Ateneo de Madrid su famosa memoria de oligarquía y caciquismo donde se produce la denuncia más radical y rigurosa del sistema político de la restauración de la monarquía alfonsina y promueve un cambio radical del sistema. Las disensiones internas sobre la estrategia a seguir y el carácter de la oposición al sistema político además de las ambiciones personales llevaron al fracaso de la Unión Nacional y a su desaparición en 1901. Ante el fracaso de la experiencia de la Unión Nacional es cuando él ya da el paso de su entrada en el Partido Republicano con el que también acabará mal. Costa realizará un último intento para crear un nuevo partido de intelectuales una alianza entre el pueblo y los intelectuales que tiene como referencia a Rusia. Pero ante el vacío que despierta su llamada acabará ofreciendo su programa a la Unión Republicana en 1903. Costa se adhiere al republicanismo militante y se lanza la confrontación total con el sistema. Fue elegido por Zaragoza diputado para el Congreso por la Unión Republicana en 1903 pero no tomó posesión del acta. Los sucesivos fracasos políticos por hacer una revolución desde arriba desde el poder radicalizan aún más a Costa para quien ha llegado el turno del pueblo y la hora de la revolución desde abajo. La desunión y luchas intestinas en las filas republicanas llevaron a Costa al año siguiente a presentar su renuncia a la militancia en el partido republicano. Es este un momento crítico para Costa. Tras los fracasos políticos el pleito de la localidad manchega de la Solana contribuyó a ahondar más sus frustraciones. Enfrentado a la iglesia como abogado de los vecinos de esa localidad manchega para defender sus intereses sobre un legado dejado por un rico terrateniente a la comunidad pero gestionado por unos sacerdotes albaceas del mismo Costa gastó numerosas energías en defender a los vecinos y en defenderse a sí mismo de acusaciones injuriosas. En 1906 completamente desencantado y abatido Costa abandona definitivamente la política activa y se retira a Graus. En ese periodo Costa logró ver realizado uno de sus sueños destinados a potenciar la producción agraria la inauguración en 1906 del canal de Aragón y Cataluña por el que tanto había luchado. Aislado salvo alguna aparición pública ocasional pero siempre con gran impacto social de ahí el sobrenombre de León de Graus Costa gravemente enfermo a partir de 1906 solo efectuará una nueva intervención pública con motivo de su pronunciamiento contrario al proyecto de ley antiterrorista promovida por Maura en 1908. Costa dejaría dos proyectos sin terminar uno es un ensayo titulado ¿Por qué España no tiene aptitudes para ser una nación moderna? y el otro una novela histórica que debería ser su testamento biográfico e ideológico último día del paganismo y primero de lo mismo. El día 8 de febrero de 1911 Joaquín Costa fallece a pesar de que el Consejo de Ministros decretó que sus restos mortales reposaran en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid una gran multitud detuvo en Zaragoza el tren que trasladaba el feretro días después la presión popular consiguió que Joaquín Costa fuera enterrado en el cementerio de Zaragoza fuera del recinto cristiano. La oposición al gobierno de Silvela más que el partido liberal de Sagasta lo fueron los regeneracionistas pero no eran una alternativa política no una alternativa al gobierno ya que no formaban un partido político. Se mostraron siempre contrarios a la política presupuestaria de Raimundo Fernández Villaverde ya que apostaban más por las grandes inversiones en obras públicas. El 14 de enero de 1900 se reunieron en asamblea las cámaras de comercio e industria en Valladolid. Su presidente era Basilio Paraíso. En esta asamblea hicieron las siguientes peticiones al gobierno reorganización e independencia de la justicia reorganización de la enseñanza obligatoria un sistema electoral sin falsiamientos la eliminación de funcionarios metidos a diputados una reorganización del ejército armada y administración civil con una reducción del 50% de los funcionarios la construcción de canales pantanos y embalses y una reorganización del crédito agrícola eliminando el monopolio del banco hipotecario. También en esta asamblea se fundó la Unión Nacional que no era un partido político sino un grupo de opinión que actuaría de interlocutor ante el gobierno para llevar sus peticiones. Dos meses después Joaquín Costa que había fundado la Liga de Productores se unió a Unión Nacional pero Basilio y él eran bastante incompatibles en personalidad y además Basilio no compartía la idea de Joaquín Costa de convertirse en un partido político. Por eso en mayo solo duró tres meses Joaquín Costa se salió de Unión Nacional porque no estaba de acuerdo en cómo se había llevado la protesta contra la ley de utilidades. Las protestas fueron sofocadas como ya vimos por el gobierno los dirigentes de Unión Nacional fueron detenidos y multados y al mes siguiente Unión Nacional aceptó cambio de actitud y aceptó pagar los impuestos con lo cual Basilio Paraíso dimitió de Unión Nacional y en el verano de ese mismo año la Unión Nacional desaparecería. Sin embargo Joaquín Costa se siguió intentándolo se siguió intentando formar un partido político reunió a intelectuales de la universidad y dio una conferencia que se llamaba Oligarquía y Caciquismo. En esta conferencia criticó el sistema de alternancia que para él estaba al servicio de la oligarquía ya estuvieran en el gobierno o en la oposición y apostó por la entrada en la vida política de lo que él llamaba las clases neutras o sea gente que no perteneciera ni al partido conservador ni al partido liberal y por último apostaba Joaquín Costa por un acercamiento a Europa en los valores de la libertad la justicia la cultura y el bienestar y el bienestar